Yo sé que tú quieres que te lleve conmigo a otro lugar Que te haga sentir especial, que flote como esta no es la luna Que te haga sentir que como tú ninguna Yo sé que tú quieres que te lleve conmigo a otro lugar Que te haga sentir especial, que flote como esta no es la luna Que te haga sentir que como tú ninguna Es que a mí me encanta cuando tú me miras así Me haces sentir sweet Te hace sudar con tu calor, te hace sentir la emoción De que tú estás encima de mí, yo debajo de ti Y cuando te he envuelto, you make me feel crazy Baby, no, I don't too young Esta travesura que me tiene loco, yeah En un tono un poco místico los dos favores en la noche Se siente bien Y si tú y yo a la par nos entregamos Muy bien la pasamos Un buen resultado puede que salga de ti Y si tú y yo a la par nos entregamos Que bien la pasamos La locura tuya Relajémonos mamá Relajémonos hasta la mañana Que bien la vamos a pasar No te vas a repetir, mamá Yo contigo, tú conmigo a sola Blanca, un paz y dos cachas No sé qué va a suceder ¿Qué va a suceder? Yo sé que tú quieres que te lleve conmigo a otro lugar Que te haga sentir especial Que flote como estando en la luna Que te haga sentir que es como tú ninguna Yo sé que tú quieres que te lleve conmigo a otro lugar Que te haga sentir especial Que flote como estando en la luna Que te haga sentir que es como tú ninguna Como tú ninguna Montémonos en un viaje a cada luna Mi cuerpo desecho deseándote desnuda Junta a tu cuerpo, junta a mí pa' que sacuda No sabes cómo me gusta tu figura Y yo no sé por qué Creo que me voy a educacer Pensando que no te puedo tener Dibujando el mundo hasta la amenaza Y si tú y yo a la par nos entregamos Que bien la pasamos Un buen resultado puede que salga de aquí Y si tú y yo nos entregamos Que bien la pasamos A lo oscuro tú y yo Yo sé que tú quieres que te lleve conmigo a otro lugar Que te haga sentir especial Que flote como estando en la luna Que te haga sentir que es como tú ninguna Yo sé que tú quieres que te lleve conmigo a otro lugar Que te haga sentir especial Que flote como estando en la luna Que te haga sentir que es como tú ninguna Hey No 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 ¡Gracias por ver el video!